Mi saliente pues, mi saliente pues, mi saliente, claro. En Aeromosa. Rafael Fernández habló con el programa Amor y Fuego y le preguntaron sobre una nueva señorita con quien ha sido captado recientemente tras algunos meses de haberse separado con la conductora de televisión, Carla Tarazona. En esta nota te contamos cómo Rafael Fernández ya no piensa en Carla Tarazona y confirma romance con Aeromosa. El empresario Rafael Fernández quiso sincerarse y no confirmó que está ilusionado con una nueva señorita, totalmente diferente a Carla Tarazona. Se trata de una mujer que está alejada del mundo del espectáculo y que no le gustaría este ambiente. Es una súper, súper persona. Su familia es súper buena también. No diría nada porque si no me van a matar por ahí. ¿Cómo se llama al menos? No, no te puedo decir. No la webees. No, no, no. Hay que hacer algo ahí. Obviamente, si yo lo primero que voy a hacer es, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Tengo hijos. Jamás los voy a ocultar. Un pasado farandulero. Pasado, eso sí es lo que más creo que le fastidia, ¿no? No le gusta. Este miércoles, Carla Tarazona estuvo en su programa Dilo Fuerte y habló sobre su separación con el empresario Rafael Fernández. Ella acotó que su corazón aún sigue roto, pero sigue confiando en las personas. ¿Cómo lo has pasado todo este tiempo? O sea, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué hay detrás de ese corazón que todavía sigue roto? Yo, mi corazón sigue roto, pero aunque no lo creas, todavía sigo confiando en las personas. Todavía sigo creyendo que en este mundo hay personas que sí. Que sí pueden ser buenas. Que las cosas siempre pasan por algo y yo debo decir que tengo la suerte de, después que me han pasado situaciones complicadas, encontrarme con personas que me han sido mi soporte. Yo lo sé. Y conozco muchas de ellas. Y sé que han estado contigo ahí detrás, llamándote, hablando, ayudándote a buscar casa, ayudándote a buscar un colchón para que sepan tus hijos. No es fácil, como te digo, cuando eres persona pública porque la gente te juzga, ¿no? Primero te dicen, ¿tiene hijos para hacer negocio? O se casa con alguien de plata para que la mantenga o esto. Yo debo decir que todo lo que yo tengo y me lo he ganado con mi propio esfuerzo. Con tu trabajo. Yo no nací en Cunador y yo siempre lo he contado. Yo trabajo desde los 15 años. Y a mí nadie me va a contar la historia de que de la noche a la mañana uno tiene plata. A mí me ha costado cada centavo de lo que tengo ahora. Nadie a mí me ha regalado nada. Ni siquiera mi trabajo. Lo que tengo ahora ha sido mi esfuerzo. ¿Tu esfuerzo? Mi esfuerzo. A mí nadie me da nada. O sea, la gente a veces es muy ligera para decir, ah, para comentar. Porque no saben. Yo también me force, yo también. O sea, yo vengo de un hogar disfuncional. Y también te equivocaste como tú. Y también, como todo. No, tú puedes ser perfectamente imperfecta. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.